El pasado viernes se realizó el lanzamiento del libro Retazos de la autora sanzoneña Alex Nicol Alzate Giraldo, un compendio de cuentos e historias vivenciales. Una serie de cuentos y relatos cortos son los que los lectores pueden encontrar en este libro que se lanzó en el marco de la celebración de la Semana de la Cultura y las Bibliotecas. Que hacen parte de varios procesos, por un lado de mi vida, pero por el otro también de ciertos procesos de escritura en los que he participado. Fue todo un material que se recolectó y que finalmente se publicó en este libro que dimos a conocer al público. La literatura y la escritura en general son una forma de sanación, son una forma de crear colectividades y en realidad la literatura nos permite conocer muchas cosas y manifestar muchas cosas. Entonces escribir es siempre pues como un acto muy provechoso, muy importante, porque nos permite pues por un lado sanarnos a nosotros mismos, pero también como trabajar con el colectivo. Pues publicar es una cosa muy emocionante, porque es como dar a conocer un montón de cosas, entregarle al otro y eso es de algún modo un regalo que la literatura nos brinda a nosotros pues como escritores y pues ya también a nosotros como lectores al mismo tiempo. Para la autora, la construcción de las historias en mayor medida tomó como fuente de inspiración sus vivencias y anécdotas de vida. Retazos habla de todo un poco, como su nombre lo indica, pues esta figura como de los retazos, del tejido, de la construcción en últimas, nos habla de relatos que abarcan muchos temas, ¿cierto? Que por un lado pues tocan partes de mi vida, pues es de algún modo un libro muy íntimo, pero también pues como de ejercicios, de trabajo con la ficción, pues como de otro tipo de procesos en la escritura. En últimas, pues también, no, se tocan muchos temas, desde el amor, la muerte, pues cosas como muy importantes para mí, que son por ejemplo la figura de mi abuela, la figura de mi hermana, pues como temas como muy íntimos, pero también como otro tipo de cosas, ¿cierto? Pues como de ejercicios, pues como de mucho trabajo. Entonces, bueno, pues hay un montón de cosas ahí que pues esperemos puedan ser de interés pues como para mucha gente. Quien está interesado en conocer las historias de Alex Nicolás Alzate Giraldo, el libro actualmente se encuentra a la venta y lo pueden conseguir con la autora en La Casa de la Cultura.